El amor existe Tu sierna mirada Y tu dulce reír Aquí está El grupo De el león Que el autoriza Con mucho cariño Y el amor Para mí me parecen las flores Y como era María Machuca Vamos Willy Aún recuerdo aquel entonces Cuando te conocí Tu tierna mirada Pudo ser reír No comprendo cuándo y cómo Sufrí Muy lejos de aquí Yo encontré a mi amor Muy lejos de aquí Yo encontré a mi amor A bailar Cholita y hilo ¿Quién dice que el amor no existe, Ray? ¡El amor existe! ¿Quién dice que el amor no existe, Ray? Y no que lo diga Ray, el papá Y su grupo ¡Rebeliujen! ¡Ahora la chica bonita! ¡Con mucho cariño! ¡Ahora la chica rebelde! ¡Uh! Ahora recuerdo aquel entonces Cuando pudo ser reír Tu tierna mirada Y tu dulce reír No comprendo cuándo y cómo Que piste de mí Muy lejos de aquí Yo encontré a mi amor Muy lejos de aquí Yo encontré a mi amor ¡Uh! Y continuamos, amigos y amigas Con este tremendo espectáculo Y esta tarde fabulosa Con el chico de la pepa de los Ray El Samari Rebelión Que aquí está ¡Solterita feliz! Revención Para todas las solteritas De Abancay Andahuayla Apurima Con muchos cariños Para las hermanitas Gabi Valera Ahí Amigos, amigos, amigos ¡Arriba la tarde, chicos! ¡Este rebelión Así, así se baila Así se goce Todo el Perú Con Jueve León ¡Oh! 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 De la muerte, por las flores de París Ah, la vez, la es mi mujer Tú eres la chica que yo más pido Toda mi vida le haría por ti Tú eres la chica que yo más pido Toda mi vida le haría por ti Mi persona sordera, venga a mi casa Dame tu mano, serás feliz Mi persona sordera, venga a mi casa Dame tu mano, serás feliz Para Oscar Pagin La señora llena ¡Qué bonito! Y este es el sabor Extraordinario de los chicos rebeldes Señoras y señores Para Oscar Pagin Y para toda la familia Ríos Con cariño, te lo dice El chico de la pepa de oro Ryan Zafari Ay, llora, llora, llora Mujer traicionera Y así sentirán algún día Como un frío Cholito Mujer traicionero de los chicos rebeldes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Epañá! ¡Qué bonito! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Salud! Llorando regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño y comprensión Y llorando regresarás Y llorando regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño y comprensión Cholito y comprensión Cariño de verdad me grita, hoy te arrepentirás, chalito, llorándome en la cara Para Alfredito Gamarra, mi esposa, con cariño ¡Salud! ¡Opa, Alfredito Gamarra! ¡Aquí, cariño! Para Menegal, Chivari, en el minazo, con mamá ¡Apa, allá! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Muy lejos! Para la señora, Amparito Gamarra ¡Sí o no! ¡Avito, no! ¡Ayúdico! ¡En la chachi, Julio Raúl! ¡Arriba los ánimos! ¡Qué bonita tarde, señoras y señores! ¡Esta es espectáculo sensacionalísimo! El día de hoy, aquí en la pista internacional AMPA Con la presencia, señoras y señores Del cuerazo de la cumbia tropical andina Rayel Safari El chico de la pepa de oro Y Rebelión G Que hoy les está brindando Un espectáculo de calidad ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba los ánimos! Y viene aquí en la pista de oro ¡Incred algo muy離ado Desde el revés Un espectáculo de oro